Los jugadores de PZ Futsal Sub-17 vivieron una de sus mejores experiencias durante la participación mundialista en Barcelona, España. Los jugadores cuentan los momentos inolvidables donde tuvieron que vencer algunos aspectos como el extenso viaje, pero las bellezas de Barcelona hicieron olvidar el cansancio. Siento que muy bien, una experiencia única, empezando por el viaje, la mayoría del equipo era el primer viaje internacional y el viaje fue muy largo, muy cansado, un viaje de nueve horas hasta Madrid y luego una hora más hasta Barcelona y luego una hora más hasta el hotel. Entonces fue muy cansado, llegamos muy agotados, como digamos por grupos, bueno en mi caso el grupo mío llegó como a la una de la mañana al hotel y llegamos a comer y a descansar, luego tuvimos un día de descanso que era como para acostumbrarnos al cambio de horario, etc. Fue una experiencia muy linda, muy lindo todo Barcelona, la verdad es que todas las instalaciones estuvieron muy lindas, donde nos hospedamos también estuvo muy lindo, fue una experiencia que no se va a olvidar, fue algo que siempre va a estar en nuestras memorias y que también hicimos todo lo que pudimos allá, fue algo que decidimos con corazón todo. En lo deportivo quedaron algunas enseñanzas interesantes, por ejemplo el arbitraje en el fútbol sala internacional. Me pareció muy interesante la manera en que se toman el partido los árbitros, porque de pronto nosotros llegamos allá y el estilo de nosotros era como, por decirlo así, muy limpio, porque jugábamos a no hacer faltas o qué sé yo, si nos hacían un bloqueo nos decía el entrenador, nada más no lo toquen, pásenle a la par. Y entonces uno perdía el tiempo en dar la vuelta y en cambio llegamos a ver la final y era un choque completo, eran coazas, eran empujones y los árbitros veían, apreciaban la jugada y no la pitaban para nada, para ellos el fútbol sala se juega así. Enfrentar a grandes equipos también fue otro aspecto que los muchachos destacan. Tenemos que trabajar más, nos dimos cuenta de que hay equipos muy buenos, todo eso se logra con trabajo, eso es lo que tenemos que hacer, trabajar y trabajar y perfeccionar todos nuestros trabajos. Todos guardan recuerdos que nunca olvidarán, por ejemplo. Bueno, la comida y todo lo que usted quiera comer, era algo sumamente maravilloso. Y la playa, la playa era muy linda y todo, la verdad es que todo era así muy sin palabras. El equipo de PZ Futsal Sub-17 fue homenajeado en una cena, donde los jugadores compartieron con varias autoridades del cantón, así como con los padres de familia.